Biología 1 Picarísimo estamos, ¿eh? Bueno, controles de movimientos, ok Mover puntero, ok Seleccionar y identificar, ok Mantener pulsado, usar Rumentizar el puntero Salir, ahí va Ok Como fijamos la bandeja Ahí sigamos Picadísimos estamos, muchachos Diseccionando la rana Usa los alfilares para fijar la piel Ok Esto es con tiempo Vamos a la lupa Escalpelo para el corazón Vamos, vamos, aguante Los cirujanos Picadísimos estamos con esa fucking misión, muchachos Vamos, vamos, ah Vamos a la lupa para identificar el estómago Un minuto nos queda Para sacar el estómago, muchachos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Picadísimos, picadísimos Picadísimos, yo tengo una de esas calaveras que hay atrás del perro, ¿eh? Y otra de estas, aquí Buenísima, buenísima Bien, amigos Estamos picadísimos con esa cuestión que nos sucedió con Camisa de músculos desbloqueada Vamos a la habitación de las chicas Vamos a hacer la misión por fin de los fétidos Que si no Vamos a tenernos entretenidos Con mis lamentos Por mucho tiempo más Y es que no pasamos esa puta misión No puede ser que no pasemos esa misión, ¿eh? Nos está jodiendo, bully Nos está haciendo bullying Uh, incendio Incendio, muchachos Esa es de la La bomba de incendios De bomberos Bien, muchachos Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí la hacemos Vamos Vamos a donde Fatty Por enésima vez Por enésima primera Cuarenta mil veces Más encima ahora sí Más encima ahora sí Los equivocamos de lugar Vamos Fue bien en clases de biología Pasamos biología, muchachos Muy, muy Bien Bien, vamos Bien, vamos Vamos al gimnasio Por favor, por favor Que Pasemos esta cuestión ahora No podemos seguir Con el mismo cuento Ya la segunda vez Ya no lo podemos No lo podemos Disuadir Para que nos suelte Vamos, vamos Vamos, vamos Justo nos dio No Hijo de la chingona Rey que te parió Hijo de puta Increíble música, muchachos Ahora nos mandan a música No puede ser Esto hay que tomarlo con humor Increíble, muchachos Alt, Alt, G Reacción indicada Salir espacio de información Aquí vamos a Esto es como Castillo La misión que nos hemos pasado De imbéciles Como cuatro mil veces Le hemos hecho Piedad, piedad 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 Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Basta ya Basta ya Basta ya La profecasorcita de música Que tenemos Great job Mira como nos hacen sufrir En este jodido juego Ahora ya Ya estoy empezando A no querer mucho Al que nos recomiendo Que jugáramos esto Mentira, mentira Bueno, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí, muchachos Al dormitorio de las chicas Vamos Vamos a ocupar otra estrategia Ahora Esto ya es Por enésima vez Por enésima vez A recuperar los apuntes De la jodida tía esa Nerd Que nos ha prometido Un besito Por recuperar los apuntes Que van a salvar a la humanidad En el futuro Según ella Paciencia Paciencia Como se deben estar burlando Ustedes Vamos ahí Por enésima vez Ay, qué Qué mamoncete Vamos, ahora sí Ahora sí la hacemos No nos hemos cambiado Esta ropa, muchachos En tres días O cuatro Pero debemos andar Olorositos Lo digo porque este Se huele de repente Y la la Vamos, vamos Ahora sí Vamos, sale, sale, sale Pero qué No, increíble esto Increíble Bueno, para algo Son las bombitas Parece Vamos, ahora sí Vamos, ahora sí Doomb And Doomburn Algo estaremos haciendo malo Algo estaremos haciendo malo ¿No? Qué duro que somos Ahora sí Amigo Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau Chau